Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Sobre la basura y algunos mensajes En este programa presentamos nuevamente al compañero Eladio Nava, promotor campesino de la comunidad de La Hierbabuena, municipio de Huocotzingo, Guerrero, quien nos habla del manejo de la basura en su comunidad. Últimamente estos años, respecto a la basura, nosotros hacemos limpieza, por ejemplo, aunque no nos compete en otros ejidos, pero nosotros hacemos limpieza de todos los caminos, toda la comunidad, entonces eso es muy importante, porque así podemos tener un lugar sin basura, que no se vea feo ahí, y aparte que eso es otra, que también mucha basura es también por estos cambios, porque tanta botella de plástico, tanto unicel, todas esas basuras se van a los océanos, a las playas, y por eso son esas reacciones también de los cambios. Entonces, pues lastimosamente, pues sí, se queman esos plásticos. Ahorita hay, en mi comunidad hay una persona que, que junta todo el pet, y trata de traerlo a una ciudad, ahí a Chilapa, para que se pueda vender. Sabemos que no es, pues no te dan un gran este, pues una paga, así que digamos mucho, pero, sino que a lo mejor no hay que hacerlo por el dinero que nos den, sino por el bienestar de la comunidad, y no quemar tanto plástico, ¿no? Pues ese plástico, sabemos que pues lo pueden reutilizar, entonces eso, pues y eso, ¿no? De que entre más podamos reutilizar las cosas, mucho que mejor, para ya no, no echar tanta bolsa, tanta botella, pues tratar de ver, en qué podemos usar esos plásticos. Por ejemplo, yo, pues también reutilizo las botellas, ahí eso a veces siembro arbolitos, o siembro otras cosas, y pues les voy dando un reuso, ¿no? Entonces, pues sí, llegamos a tener plástico, pero ahí voy sembrando, también hemos sembrado magueyes en botellas, nomás las llenamos de tierra y sirven como bolsas, entonces hay que ver las formas de cómo poder reutilizar esas, esas botellas o basura, y lo que sea orgánico, pues a la parcela. La otra, la otra, otra cosa muy importante es de que sepamos saber seleccionar nuestras basuras, o sea, no todo es basura, hay cosas que es degradable, se pudre o se deshace, pues eso, vámonos a la parcela, y eso es una comida que le estamos dando más a la parcela, o sea, no revolver las basuras, eso es muy importante también para, pues para poder, este, para poder ayudar a nuestro medio ambiente, a nuestra madre tierra. envía un mensaje a quien escuche o vea este programa. Pues, pues yo desahiría, o darles un mensaje, ¿no?, a quien me pueda escuchar, o me pueda ver, pues eso, ¿no?, de que hay mucho, hay mucho que podemos hacer, aunque sea, un granito de arena tenemos que poner, y si ponemos un granito de arena, ya es, ya estamos haciendo algo para nuestra madre tierra, entonces, pues eso, ¿no?, de poder, de tratar de reciclar lo más que se pueda, evitar, eh, evitar, este, tener mucha basura, o, o si vamos a comprar algo, pues hay que llevarnos algo, de algún traste, o una morralilla, o algo, para no generar tanta bolsa, porque luego hay personas que quieren, si compran una verdura, su bolsa, y otra cosa, otra bolsa, entonces, eso es, pues es, hay que tratar de cambiar eso, ¿no?, de, de evitar, echar lo menos basura que se pueda. También, envío un mensaje a los niños, y a sus hijos. Pues a, a los niños, no, sobre todo a mis hijos, pues también, pues es muy, muy importante que ellos puedan seguir estos, estos pasos que, que estamos aprendiendo, y eso, ¿no?, que, que los niños también vayan aprendiendo a, a ya, a ser más conscientes de que, pues ellos, pues ellos, pues son los, la futura generación, ¿no?, y, y, y si hay que, hay que empezar a enseñar, para dejarles un mejor, pues, si no mejor, pero por lo menos, una, estabilizar, o, o, no, no, no seguir perjudicando más a nuestra madre tierra, entonces, pues un mensaje a los niños es que, pues, que, que, que ellos también vayan aprendiendo desde chiquitos, para hacer, este, pues, como lo dije hace rato, no solo hacer cosas por hacerlo, sino, con conciencia de que, a la larga, lo que, lo que hagamos, pues tiene sus consecuencias, sus negatividades, por ejemplo, que no tiren mucha basura, que no corten un arbolito solo por cortarlo. Sabemos que los niños a veces decimos no piensan, pero eso no es cierto, sino que uno es el que no le inculca esos valores. O sea, los niños sí piensan, solo que uno como grande no le inculca esos valores de ese amor a la madre tierra. Estas son las palabras limpias de Eladio Nava. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.